En la selección ecuatoriana de fútbol ya se encuentra en Estados Unidos para su choque este viernes frente a Argentina y posteriormente el martes frente a Honduras. El equipo de todos va en busca de una victoria que le permita ir tranquilo al encuentro con los centroamericanos. Se probarán algunas caras, algunos rostros nuevos, el caso de Fernando Gaibor y Cristian Ramírez que milita en el balompié de Alemania. La casa de la selección fue testigo del primer entrenamiento del equipo de todos, con miras a los amistosos internacionales ante Argentina y Honduras. Una de las principales novedades fue la presencia del volante del club Sport MLEC, Fernando Gaibor. Son partidos en los que hay que aprovechar al máximo, no hay que tomarlo, no hay que menospreciarlo, sería la palabra, porque todas las selecciones están preparándose para ir al Mundial y bueno, ahora son dos partidos de preparación muy importantes para cualquier jugador. El ingeniero Luis Chiriboga, presidente del Ecoafútbol, confirmó otros encuentros que sostendrá la tri en el 2014. En la fecha de marzo, pero luego del sorteo, veremos de ocuparle con una selección europea. Igual, si no estamos en el mismo grupo, el 17 de mayo jugaremos contra Holanda en Ámsterdam y en junio, antes de ir al Mundial, jugaremos dos partidos con selecciones europeas en Estados Unidos. Los jugadores que militan en el exterior como Antonio Valencia, Jefferson Montero, Christian Novoa, entre otros, se unirán a la tri en suelo norteamericano. Jorge Villasís, Más Deportes.